Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos al canal a un nuevo gameplay. Yo soy Nitsuga, como siempre acompañándolos aquí a este esperado por mi parte Days Gone. Days Gone es un juego exclusivo de la plataforma de PlayStation. Salió hoy día mismo, 26 de abril, después de varios retrasos por ahí que hubieron, un juego anunciado por ahí por el 2016 en la conferencia 3 de PlayStation. Con harta polémica, mucha gente no le tuvo mucha fe a este juego y al momento todavía veo que, por lo que estoy viendo y lo que se está comentando en redes sociales, en internet, YouTube, etcétera, no hay mucha fe hacia el juego. Una, porque cuando fue lanzado fue automáticamente opacado por lo que fue el anuncio de The Last of Us 2, que, bueno, sabemos que la categoría del survivor horror tipo categoría zombie es como el líder, por decirlo así, y la verdad que este quedó como un hijo chico. Un juego que durante estos años ha sido pobremente patrocinado por PlayStation, es un juego bastante ambicioso, un juego que también no cae dentro de la categoría zombie. Para que entendamos, lo que nosotros nos vamos a enfrentar acá son... es un mundo, podemos decir post-apocalíptico, pero en un ambiente muy muy vivo, con seres muy parecidos a lo que vimos, con el nivel de agresividad de hordas de lo que vimos en la película Guerra Mundial Z, basada en un libro. Creo para que entiendan el cómo te atacan los zombies aquí, las manadas y todo ese tipo de cosas, pero las personas en sí, estos seres no son zombies, sino que, por lo que entiendo, fueron como infectados, por lo cual se vuelven muy agresivos. Es un juego que ya está catalogado con bastante violencia, bastante crudeza, al punto en que, si no me equivoqué, uno de los primeros juegos, o sea, no sé si primero, pero sí lo muestra de esa forma más directa en el cual hay como niños en esta categoría de bestias o zombies que aquí les hacen llamar freakers, y que es bastante crudo como es la gente, bueno, propio de este mundo post-apocalíptico. Antes de seguir comentando un poquito más de este Days Gone, vamos a hacer una nueva partida. No, nos vamos a ir a opciones primero, a ver, vamos a ver qué tenemos en opciones. Ya, perfecto. Es una movilidad muy normal. Pantalla, audios, perfecto. Bueno, vienen múltiples idiomas, portugués, francés, inglés, español, latinoamericano. Tiene una transcripción, o sea, una traducción muy buena para latinoamérica. Vamos a jugar con los subtítulos desactivados porque, la verdad, a mí no me interesa mucho la dificultad de bajar normal, las punterías, seguimiento de cámara, vamos a dejar todo desactivado, porque si, obviamente, la interfaz, el juego te lo recomienda así, es porque la experiencia debe ser mucho mejor. Marcadores de experiencia, modo pushpad, ya, perfecto. Nos vamos a ir a una nueva partida, vamos a jugar en un modo normal. Otro punto débil que tuvo este juego es el estudio que está por detrás. Ben Studio, que es el desarrollador de esta franquicia y una de sus primeras franquicias como grandes IPs, por decirlo así, triple A, después del Siphon Fighter, que creo que ellos hicieron hace muchos años atrás. Es un estudio bastante viejito, pero que ha venido trabajando para PlayStation hace harto tiempo, pero no con grandes cosas. Entonces creo que eso también le jugó bastante en contra, porque este juego apunta a ser bastante ambicioso. A mí me interesó y me llamó bastante la atención, porque a mí me gustan los juegos de mundo abierto, como lo son la categoría de juegos como Assassin's Creed, o por ejemplo, hace poco estoy jugando Ghost Recon de Ubisoft, que también tienen esa cualidad de ser mundos de mucha exploración, de mucha submisión, que tienen una narrativa bastante interesante, pero que finalmente las submisiones y todo el paquete adicional que puedes encontrar suma o se vuelve tan potente como lo que es la misión o la historia principal. Respecto a lo que puedo esperar de este juego, no creo encontrarme con mucha fantasía, porque casi siempre todos estos futuros apocalípticos siempre acompañan a un personaje que tiene que sufrir con una desgracia personal para tratar de sobrevivir en esta vida. Bueno, esto es parte de cosas que ya se vieron en los trailers de lanzamiento. Yo sé que él, que es uno de los personajes principales, junto con su mejor amigo, que es hermano de su esposa, Geekon se llama él. Bueno, va a sufrir la pérdida de su esposa y eso también le genera la dureza de la vida y el cómo enfrentar esa situación de ahí en adelante. Muy parecido a lo que también dicta en muchas historias, el conflicto de la pérdida personal, del sufrimiento, del por qué sigo yo vivo y pierdo todo lo que tengo alrededor, cosas que también ya vimos en The Last of Us, que hemos visto en series como Walking Dead. Entonces también aquí pasa que hay una historia que en el fondo nosotros ya conocemos. Más allá de la narrativa y de la historia, no conocemos más, ni tampoco yo estoy al tanto de más, así que espero que esto también tenga un volto interesante en el futuro. Mi intención ahora es que compartamos una primera hora para tener primeras impresiones. Obviamente, aunque esto es un gran sandbox, un gran mundo abierto, seguramente vamos a tener un juego muy lineal por el hecho de que tenemos que aprender a ocupar muchas cosas, entender cómo funciona el mundo de Days Gone y obviamente en algún punto nos van a libertar y nos van a dar la libertad de poder movernos por donde queramos. Tips simpático es que los personajes son motoquieros, que la verdad le da un tips bastante interesante. Uno de los elementos más importantes del juego es tu moto, porque es tu herramienta de traslado dentro del mundo. Otra cosa no tan interesante es el costo de la edición limitada que tuvo acá para Chile, se abordeaba cerca de los 200 mil pesos. edición que comúnmente trae el libro de arte, algún que otro good, una edición al digital, una caja de lujo y una figura. Yo personalmente encontré que el precio era excesivo para la categoría de juegos. O sea, no estábamos hablando de un The Last of Us. O sea, es un precio que la verdad lo encontré muy, muy, muy abusivo comparado con otras cosas. O sea, hace poco nosotros desempacamos la edición de Sekiro, que es juegazo al cual todavía les debo gameplay. Ya lo tengo listo, lo tengo grabado, pero no lo he subido. Y las diferencias de costos son, pero, abismantes. La verdad que abismantes. Por ahora yo quise optar netamente por la edición estándar de este juego. Yo, como les dije, les tengo bastante fe porque me gusta este tipo de juego de mundo abierto, de submisión y de explorar. Me encantan. Y una de las cosas que yo siempre echo de menos en este tipo de juegos son tener las ediciones de los libros de arte. El libro de arte salió ahora a la venta en forma independiente a través de Dark Horse, que es un libraco exquisito. Ya sabemos cuál es la calidad de Dark Horse. Un libro que va a tener cerca de 200 páginas y que seguramente se va a asemejar muchísimo al libro de arte de las sofás de la primera edición. El libro salió a la venta hoy día mismo también y estaba por preorden en Amazon. Así que probablemente vamos a estar haciéndole un flip a ese libro de arte de aquí a unas dos o tres semanas más cuando llegue. Así que con eso al menos yo me quedo como tranquilo para poder armar esta edición de Days Gone. Bueno, y sumando un juego más para el pool de todo lo que estoy jugando en este momento. En este momento estoy jugando, imagínense, Sekiro, Ghost Recon, Cuphead, que me llegó hace poquito. Yo no lo había tocado, Cuphead. También tengo un gameplay ahí que tengo grabado. Lo estoy jugando en Switch porque no tengo plataforma de Xbox en este momento. Y no lo había tocado con todo el tiempo que había pasado. La verdad que el juego llegó y es una locura. O sea, qué manera he morido. Yo creo que estos últimos meses son los meses en que más veces he muerto en videojuegos, tanto en Sekiro como en Cuphead. Juegos cabroncísimos, tengo que decirlo. A ver chicos, ya pasaron, bueno, vimos obviamente el inicio que nos pone un poco en contexto. Ya han pasado ya dos años. Sé que esto está situado como muy a las afueras de ciudades, mucho bosque, naturaleza que también por lo que entiendo se ve afectada por este virus. Dos años ya que una caga de ese tipo. Bueno, dicen siempre que se demoraría mucho menos, de hecho. Yo estoy jugando en este momento en una Play 4 normal. No estoy jugando ni en una media ni en una pro. Y les digo que se ve bastante, bastante bien. Está bien guapo. Tan bien bonitas las texturas, tengo que decirlo. Se nos murió Álvarez. Maldito Lyon. Tan buenas las voces. Vamos. Vamos a darle por fin algo de gameplay. Misión de historia, perseguir a Lyon. Hay un pequeño nitro. Vamos a pasar por el fuego. No sé si se caerá de la moto o simplemente recibirá un golpe. Oye, está bastante guapo el entorno, les puedo decir. No, no se cae. Hay animalitos. Sé que obviamente vamos a poder cazar. Los recursos son re importantes en este tipo de juego. Ups. El movimiento de la moto está medio loco, te voy a decirlo. No sé si tengo el mando muy sensible o habrá que ponerlo un poquito más duro. Cosa interesante también. Sé que tu moto, aparte de ser tu herramienta como principal para poder moverte en este mundo, se daña. Hay que updatearla y también tiene consumo de combustible. O sea, si nos quedamos sin combustible, nos vamos buscando combustible y nos vamos cargándola, va a llegar a un punto en que la moto queda muerta. O sea, ¿viste? La moto se daña cuando envistes algo. O sea, tenemos que irla reparando. Y eso también hace un poquito del trabajo de tener que ir looteando, recogiendo, armando. Al momento los tiempos de carga han estado un poquito excesivos, pero tampoco es malo. Porque tengo que ponerme también en el contexto de la play que estoy ocupando. De una play igual antigua, que las cargas seguramente siempre van a ser de 15 segundos. Presión R ya para rastrear. Perfecto. Ahí está. Oye, el entorno les tengo que decir. O sea, es que se ve muy bien. Muy bien. O sea, si estamos hablando que después vamos a tener un mundo abierto en esta categoría, está bastante bonito. Si se dan cuenta, tenemos como un sensor de sonido. Eso significa que en algunas partes vamos a tener que pasar muy a la modalidad steel para que no nos escuchen. Rastrear pistas. Bueno, esta es la herramienta que ya tenemos acá. Está bien, déjame ver. Espera, espera, espera. Aquí, por aquí. Las huellas están frescas. Perfecto. ¿Y dónde diablos aprendiste a rastrear? Solía ir a cazar alzas con mi padre cuando era niño. Está bonito el entorno, no tengo que decirles. Me gusta bastante. O sea, claramente trata de ser un The Last of Us. Así, en otra categoría. Otro tipo de historias, otro tipo de narrativas. Ups. Pero, pero anda bien esa habilidad. Lo encuentro bastante bien. No pude bajar el parche día uno porque tengo la consola tan saturada que tuve que decir se instalaron un par de cosas, pero en este momento lo estoy bajando. Así que de repentito me va a saltar la alerta que el parche está instalado. Pero no, bueno, el parche día uno siempre corrige un par de cositas y todo, pero por lo visto yo no me he topado con ningún detalle al momento. O sea, de lo que estamos viendo. Escucho algo. Ups. Ahí están los muchachitos malos. Me recuerda mucho, no sé si recuerdan la película de Will Smith, Soy Leyenda, donde él, bueno, estaba solo en la ciudad con estos especies de, bueno, estos seres humanos que están infectados, que se vuelven como súper agresivos y andan solamente de noche. Porque el sol les afectaba. Es una cosa muy parecida al tipo de bestia que tenemos acá, estos frikers, que, insisto, no quiero llamarlos zombies porque no son zombies. Desangrarse es una horrible forma de morir. Es lenta y dolorosa, supongo que ya lo sabía. Aún respiraba cuando la llamamos, pedazo de mierda. No iba a desperdiciar una bala en ella. Espera un segundo, espera un segundo. ¿Dónde está la reserva, Leon? Si nos dices, puedo prometerte que tú sí morirás rápido. No creo que soportes mucho tiempo. Leon, tienes un problemita, ¿verás? Ellos oleran tu sangre desde el lugar en el que están. ¿Cómo crees que se siente eso? ¿Ser destrozado? ¿Comido vivo? Supongo que se va a engañar, vete. Qué lata estar ahí en un punto así, de ese nivel de cagado. Está bien, está bien. Oye, como dato, el juego dice que ocupa 46 gigas en instalación, pero la verdad que no es así. Yo en este momento lo instalé y me ocupó solamente 23 gigas de instalación. Y obviamente tiene optimización para PS4 Pro, por lo cual probablemente la versión completa con el parche debe pesar cerca de 50 gigas, que es para la versión de PS Pro. Entonces me parece un peso bastante interesante. Yo pensé que iba a ser un juego mucho más grosero con lo que respecta en pesos, al nivel gráfico que nos está entregando. Otra cosa bastante interesante, creo que la historia es bastante larga por lo que estuve leyendo por ahí y es una historia en la cual vaya a tener alrededor de 30 horas de juego. Estamos hablando que eso es si es que te lo juegas de una forma como rapidita, por decirlo así, en la cual te centras solamente en la misión principal y no tomas en cuenta las secundarias. O sea que tomando la secundaria y todo eso podéis darte un buen rato estar jugando, así que tenéis como para rato. Uy, ya pasó la horda. ¿Y dónde van? Seguramente me los voy a tomar más adelante. Están bonitas las texturas. Oye, está bien guapo el juego eso, eh. A ver. Ya, a ver. Vamos a ir para atrás un poquito, esperense, a ver. 733 días pasados desde el que comenzó este holocausto, bueno, casi dos años. Si aprieto el tab, entro aquí al menú, tengo mapa, equipo, suministros, arriba tengo trama, tramas activas, progreso, bueno, arriba voy viendo la historia, abajo voy viendo las habilidades. Misiones y tramas, ver tramas. Bueno, esta es la misión que tenemos activa, el progreso, acá tenemos los coleccionables. Después tenemos trofeos. Progreso. Tenemos como muchos submenús, están bonitos los menús en todo caso, estoy todavía metido en trama. Este es el mapa. Me recuerda un poquito al mapa, la textura de mapa que tenía el horizon, que en el fondo, aunque es superior, da una sensación como de 3D. No sé si se percatan de ese detalle. Obviamente después se va a ir desbloqueando. Oye, se ve bien chiquito el mapa, tengo que decir. Imagínense que en este puro tramo que caminamos es como todo eso. Bueno, tenemos que pensar que todavía no se ha liberado todo, no es necesario que nos muestren todo el mapa. Si todavía no, ni siquiera me dan pase para ver el mapa. Habilidades. Tenemos combate a distancia, cuerpo a cuerpo, supervivencia. Obviamente esos ítems los vamos a ir desarrollando a medida que vayamos obteniendo puntos en el desarrollo y algunos elementos que vayamos encontrando. El inventario tenemos el equipo, suministros, materiales, fabricación. Bueno, es lo que vamos a encontrar en el camino y lo que vamos a poder ir construyendo a medida que nos vayamos desarrollando. Regresa a las motos o morirás rápido. Regresa a las motos o morirás rápido. Oye, espera. Quiero revisar este campamento para ver si encuentro algo para tratar este rascunho. Podría ser útil. Una venda. ¿Qué pasó ahí? Tomé la botella pero no me la indicó A lo mejor hay elementos que parece Pudiese que eso sea un bug O puede ser que de Frentona hay elementos Que podamos tomar sin necesidad de que estén indicados L1 para abrir nuestro menú Tenemos Vendas Además está todo cerrado R1 fabricamos R2 utilizamos Perfecto Supongo que no perderé mi brazo pronto Pensé que esta noche iremos a cazar para conseguir unas recompensas para Toker No, si se está cayendo el cielo Amigo, necesitamos créditos de campamento Debemos abastecernos Ok Está bien Pero no quiero estar afuera toda la noche Ah, tengo capacidad de resistencia O sea, no puedo correr siempre Hay que tener ojo con eso Porque si se te agota el personaje en plena persecución de zombies Uff Bueno, insisto diciéndole zombies Vamos a hablar de Freakers Ah, tan que roto Veamos si podemos rescatar algo de la moto de Leon No, maldición ¿Qué? Hijo de puta Ah, tan que roto Se escucha en el fondo los Freakers No, creo que tengo una mejor idea ¿Por qué no nos la llevamos ahora que estamos aquí? ¿Qué? Bueno El loco Willy está muy lejos de aquí El loco Willy ¿Qué pasa, loco Willy? ¿Quién es el loco Willy? El loco Willy es un lugar tan bueno como cualquiera Sí, ok Oye, ¿qué te dio Leon? Tal vez sea una especie de mapa ¿Qué te parece si revisamos el cementerio en cuanto recupere el moto? Sí, está bien Hay tormenta Mañana conseguimos las drogas Se las llevamos a Tokern Recolectamos la recompensa de Leon Y luego yo digo que nos vayamos al norte ¿Y crees que esa mierda será diferente del norte? Por lo que estoy cachando estos tipos son obviamente sobrevivientes Tipo caza recompensa, errantes Unos cabrones nomás Deben matar A ver, bajo para poder sobrevivir Bueno, es que también que vaya a ser Había ya un Freakers Que podía ser en un mundo así Cuando ya no tenís nada Ten cuidado Vi una trampa así hace un par de días Unos muertos bloquearon el camino con un camión viejo Vamos, ayúdame a moverlo Cuidado con los animalitos que cruzan Ven, si se dan cuenta ahí en la moto Aparecen aspectos como a mejorar Cuando me acerco Empujar vehículos Ya, perfecto Sí Empuja ¡Uh! Suéltame, 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 suéltame Ahí sí Pego con R2 ¡Ah, mierda! ¡Ah! Para cambiar el objetivo Mantén presionado él en dirección Ya Ya automarca el tiro Esquivo Perfecto ¡Ah! ¡Mepíselo! ¿Quién es? ¡Ah! 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 Sin ni un asco te puedo decir O sea Pan de cada día, viejo Cagaste, te mandó saludo Me pregunto por cuánto tiempo se mantendrán los cuerpos La sangre desaparece Desaparece Pero bueno No tengo un bat Una cadenita Algo Oye, está bien bonito el juego Ahí está rico El tema de los cambios climáticos también Está bastante guapo Esto de noche De Sergi Yo no sé si los tipos de Bueno No son ciegos Así que asumo que Te deben ver Con luz en la noche Y ese tipo de cosas Así que El trabajo de sigilo aquí Igual va a ser rico Ya cabrón Aquí se va a poner bueno Escopetita Ya, perfecto Si tengo linterna al menos Parece que ese punto de control Los tenía acorralados Sí, demasiado bien, carajo Preferiría que me enterraran Con los malditos pioneros Sí Ah, mierda Míralos Un montón de malditos idiomas ¿Qué estaban pensando? Oiga, señor ¿Podemos sentarnos aquí Hasta que aparezca una maldita horda Y nos mate a todos? Morir atrapado En un agujero de mierda Como este ¿Qué hay ahí? Va a ser venda Espérate Ah, no puedo fabricar Tengo el escopete Y el cuchillo Perfecto O sea, de frentón No tengo una linterna Ni nada O sea, me va alumbrando la moto Más venda No, no puedo fabricar No, no sé Lo que estoy recogiendo Debe ser materia prima Para hacer vendas A ver Bueno Naturalmente Apunto No tengo cambio de hombro ¿Hueles eso? Dios Bien Vámonos Muévete Espera ¿Cuántos molotov Te quedan todavía? Hagámoslo cuando volvamos Déjalo Dejarlo Mis bolas Hijo de perra ¿Esperas que haya alguien en casa? ¿Qué onda? Parece que se cumplió tu deseo Parece que se cumplió tu deseo Ah, son nidos Ah, estos bichos hacen nidos Creo que está muerto Vas a romper mi escopeta Ah, está tocadito Dick Está como yo Típica que un cuadrado Recargamos ¿Dónde veo la cantidad de balas? Tengo ocho ¿Dónde veo la cantidad de balas? Tengo ocho Suena así Es como un Cuállate Rayos Ya Estoy preocupado Porque me estoy quedando sin balas No pasarás tu moto por ahí Intenta con ese túnel de servicio Ve si puedes despejarnos un camino desde el otro lado Autopolicía Aquí tienen municiones Por favor, dame algo Bien, obvio Acá no tengo nada No Por acá No ¿Qué pasó? ¿Me morí? ¿Qué? ¿Así de rápido? ¿Pero cómo si? A ver Rodar en el momento indicado Ahí va a quedar Perfecto ¿Pero qué pasó? No rodé Intenta con ese túnel de servicio Ve si puedes despejarnos un camino desde el otro lado La primera muerte Eso es Mantén la luz apuntando hacia allá Algo no hice Debería dar una secuencia de botón Con tiempo que no apreté Pero apreté la X Y fue raro A lo mejor tenía que hacerlo más rápido A ver Es como obligatorio la situación Ahí sí Es un tema de velocidad Más recompensas Hace falta una linta bonita aquí Podría ser algo con esto A ver Ahí puedo fabricar Perfecto Empuja 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 No queda mucho Va a pasar ¿Dónde está el auto? Callate 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 Ya tuve suficiente de ti Ufa Ya los voy a ver Aquí ¿Sabes qué? Es bien desagradable Esta cuestión De tener que estar Ocupando la visión Así Para poder avanzar Ah Puedo entrar por acá Ya Ya algo recojo de ellos pero no sé qué no pueden ser recursos está guapo, está guapo no hay nada más espero que más adelante me den una linternita que sea yo creo que van a haber muchas situaciones así de tener que estar pasando por lugares oscuros me di cuenta que hay cosas que no necesariamente te las indican porque igual son como obvias tenés que ir preocupado tú ya iré revisando los autos que podáis abrir y cosas así acá hay otra cosa ¿dónde las fabrico? aquí las fabrico mantén el E2 ya perfecto ¿algo más que ver? no ¿qué hay aquí? ya salgamos de este hoyo ya no quiero estar más en este túnel vámonos por favor cuando hay muchos pájaros cuando hay muchos pájaros porque hay mucho cadáver tanto corte de carga ¿verdad? ¿saben qué? ¿saben qué? mierda vamos a necesitar más munición ¿en qué piensas? seguro es una mala idea tú solo ve avanzando aleja tantos como puedas y yo iré por atrás por esa colina a buscar el depósito mierda ok, dame unos minutos para hallar la parte que necesito regresas y nos vamos luego de matar a algunos idiotas tú y tu impulso suicida como dije está buena la chaquera vamos, eso es aquí estoy, hijos de perra el viejo Bill está aquí el viejo Bill, hijo de perra 4% de recuerdo equípate para el viaje malditos niños vamos váyanse de aquí pedazos de mierda ah, me tienen miedo estos cabrón, chicos bueno, el mapa me indica algo rojo significa que tiene que haber algo ahí está ahí uno y asumo que la puntería amarilla es hacia donde tengo que ir tengo dos elementos allá para recoger los arbustos funcionan como escondites si no te han detectado permanece agachado para ocultarte usa piedras para crear distracciones típico ya puedo matar por la espalda asumo que sí sí ahí está chiquitito ¿qué está ahí comiendo cochino? bien si no me equivoco ahí hay un nido ya ahí hay un autopolicía eso puede tener municiones municiones si es que nos salta una alarma y allá ahí hay uno abajo a ver me puedo acercar aquí bien ese es un viejo truquito siempre mantener cargada a la escopeta te da más capacidad de carga a ver escúlpate ahí bachecito bachecito Ah ya, lo paso a ocupar automáticamente en el cuerpo a cuerpo Tengo ese recurso lleno Y a ver No puedo fabricar más Tengo las piedras Ah, tengo el arma todavía Las molotov puedo fabricar Sí, perfecto Una de tres no me deja llevar más Seguramente no ando con mi moto, por eso no puedo cargar más cosas ¿Qué hay aquí? Agüita rancia Y nos vamos Cachate Ups, 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 ups A ver No, no me vio Estas son de estas típicas paradas de carretera gringa Ahí con la chocita india Donde hay como cuartos para dormir Una estación de servicio Hotel Tiene que haber un mecánico entonces acá Chiquitito Aquí está el taller Aquí está el taller Hay aquí una madera No, pero tengo mi bata Así que Aquí me apunto Un en rojo Allá Me detectó alguien Ay, me lo puedo llevar Equíparo para apuntar Ah, ya La típica Tira el combustible Y apunto Y explota Supresores Silencian tus armas Añadiéndole un supresor Selecciona el arma Compatible Rueda de subrimiento Perfecto R1 A ver Entonces Tengo un supresor Unir Ya Ah, y estoy ocupando Ya Como un silenciador Por decirlo así Vamos a ir por atrás Vamos a ir con el silenciador Porque no quiero dejar La caga Creo que Si metemos ruido Se nos van a tirar Todo encima Hay aquí Una plantita Perfecto Sé que vi uno adentro ¿Dónde está? Yo vi a alguien por aquí A ver, a ver, a ver Ahí está Lo escucho Niñito pequeño No Esto tiene pinta De poderse recorrer Exacto Plantita Asumo que si le disparo Estos tarros Explotan Ahí está la rampla A ver Por acá No me marca Lo Oye De hieren rápido Tengo que decir Ahí está el segundo Ah, mira Tengo binoculares Por Marcar enemigo Cacha ¿Qué no me dijeron eso? ¿Y acá qué tengo? Ahí está la luz ¿Por qué? Pajarito Ya, sigamos Ahí tengo la lucecita Igual raro eso De que no marque No marque los enemigos Bueno, es que en todo caso También el hecho De poder rodar Te da más libertad Para el combate Más aún Un punto eufórico Donde pueden haber Tantos atacándote Para crear molotov A ver ¿Puedo hacer más ahora? Sí Pues ahí me faltaban Materiales Entonces Perfecto Es un tema De materiales Lo que falta Hay más combustible Eso Buscando el nombre Es guapísimo No tengo idea Un coleccionable Seguramente Armas estoy al máximo A ver Si Estoy al máximo Debe haber Una bomba De combustible Buser, ¿estás ahí? Encontré la pieza Me dirijo Hacia la carretera ¡Dick! ¡Muertos! ¡Muertos! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Mierda! ¿Muertos? Buser Busman Maldita sea A lo mejor Me matan a mi compañero Y a la escopeta Vamos a apagar la lucecita No hay nadie Corre, corre, corre Resiste, Busman Ya voy No me sigue nadie No ¡No, maldita sea! Buser, ¿dónde estás? Los escucho Buser ¿Dónde estás, viejo? ¡Ay, qué onda acá? Estas cosas son símbolos de un hombre muerto Símbolos de los perdidos No faltan los loquitos No faltan los loquitos ¡Suéltame! ¡No! 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 ¡Hijos de puta! Este juego me da la sensación Que va a quedar un poco como el Mad Max De la Warner Que también era un excelente juego Apocalíptico de mundo abierto Que como que nadie lo pescó, sabe No sé por qué ¿Te imaginas con este juego Puede pasar algo más o menos semejante Si es que a la gente A nivel masivo No lo pescan ¡Qué buen juego! El Mad Max Muy buen juego Tiene mucho de esto Pero muy al nivel de cubrirse Puedes ocultarte en las coberturas Para agacharte Presionando círculo Ya, perfecto ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¡Muertos, hijos de puta! ¡Buff! ¿Y cómo en arte no me dejó? Ahora sí podéis cambiar de hombro ¡Oye! ¡Por aquí! ¡Hijos de puta! ¡Déjenlo! ¡Ups! Dispara, dispara ¡Ya! ¡No! Mala táctica Mala táctica A ver Podría Ya la cobertura Vamos a probar otra cosa Nos vamos a sacar de encima Al primero Al primero ¡Oye! ¡Por aquí! ¡Hijos de puta! ¡Déjenlo! ¡Ahí sí! ¡Ah, no! Arriba, 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 arriba Está bastante eso bueno de no tener puntería asistidas ahí Porque obviamente las armas no tienen ningún cuidado O sea, están su... ¡Ah, mierda! ¡Corre! ¡Échate la media horda que viene ahí! ¡Cuándo los dije! ¡Cuándo los dije! ¡Los tenía encima! ¡Ah! Ok Mi brazo Ya no me eres Mi maldito brazo ¡En serio! ¡No lo mires! ¡Muy Dios! ¡No lo mires! ¡Sube a la moto! ¡Oh, mierda! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Muertos hijos de puta! No, claramente... Bueno Nos están mostrando un poquito de todo Me llama la atención que para estar en un modo normal Tan rápido que te mueres A un golpe, dos golpes y chao, te fuiste para la casa O sea, igual eso es bueno porque apunta a un realismo mucho mayor Pero tiene buena dificultad entonces No sé, te pueden pillar muy mal parado Y te puedes morir en el instante O sea, imagínate Yo llevo ya dos muertes en una parte que es netamente instructiva O sea, no estoy jugando Todavía no me sueltan hacia Oye, hace lo que a ti se te antoja Forcejear Bueno, también es cosa de ir agarrándole la velocidad Imagínense cuando tengamos que ir combatiendo con varios Y en el momento tengáis que ir cambiando armas Ir looteando, ir generando pro de cosas O sea, no, hay harto que... Hay harto que practicar acá Y esto Oye, Gus, ¿por qué no esperas aquí? Veré que no haya nadie Al diablo con eso Hay un catre con mi nombre Muy bien, justo donde la dejamos ¿Qué? No hay mucho para robar Solo voy a tomar lo que es mío Gracias a Dios Voy a ir por mi moto y a buscar algo para tu brazo ¿Vas a estar bien? Sí Bien Sí Llegaré al puesto de control de Nero Deben tener vendajes o analgésicos Espera, espera, no dejes mi moto ahí No, 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 no Avanzaré a pie mientras sea de día Oye Tengo munición si la necesitas En el cofre, por la puerta Gracias Oye No te lleves mi escopeta Ah, Buser Está bien Aquí está Gracias, viejo Es que Me siento desnudo sin ella La cosa es que tenemos que ir a pata Y sin nada Esta parece que es nuestra casa ¿Qué tenemos acá? Municiones ¿Hay nada más por ahora? Casillero de armas Principal Armas de manos especiales A ver Aquí tenemos armas de manos Bueno, la que estoy ocupando Y las especiales Bueno, institución de sigilo ¿Qué es esto? Ballesta Equipar Continuar Ah, ahí está en mi espalda ya Eso es bueno Me gusta ver que los personajes lleven las cosas Que no sean esos inventarios falsos Eso significa también que no vamos a poder andar con tantas armas O sea, yo creo que va a ser la principal Una de manos Y algún aditivo como el Vat Ese tipo de cosas Seguramente a los elementos también los vamos a poder ir complementando Colocándole, no sé, adicionales al Vat y cosas así Hijo de puta Esta es nuestra casita Tenemos cositas para el camino El Vat ya lo tenemos Obviamente se van a romper porque tienen un porcentaje de uso ¿Qué más tenemos acá? Bueno, se supone que esto es un punto seguro Así que estoy lleno de eso A ver, vamos a Perfecto, 3 de 3 No puedo fabricar vendaje Ya, y aquí como nos vamos Ah, ya es automático Fabricación de flechas Puedes crear nuevas flechas para ballestas Ya, tengo que ir recogiendo madera Lógico Aquí hay madera Necesito estas Ya Y Todavía no me deja seleccionar nada Qué demonios Ya Buser, ¿estás despierto? Sí, Vic ¿Qué pasa? Acabo de ver a alguien osmeando por el refugio ¿Qué demonios? ¿Qué está haciendo? No tengo idea Voy a seguirlo para ver si hay más de dónde vino Di con fuera Flechas Y ahí vamos a fabricar flechas ¿Y de dónde apareció este muchachito? Ups Sigilio marcado Alterna los binoculares Y presiona los dos para marcar a tus objetivos Ya Perfecto, tengo a alguien por allá Estoy acostumbrado Porque como estoy jugando harto el Ghost Recon El tener estas vistas térmicas Y todo ese tipo de cosas Entonces Es como raro tener Como nada Ya tengo tres No veo a nadie más Salir A ver ¿Qué averiguaste? Es justo como dije Esos herrantes que vimos montando la misma moto Se refugieron más allá del camino Sí No es posible Las instalaciones están completas Con una especie de toma de vigilancia Vaya y todo Listas para que las tomemos Ah, me quieren cagar Yo digo que vayamos cuando oscurezca Matemos a esos hijos de puta Y tomemos el lugar Sabes que tendrán armas, ¿no? Parecía que uno de ellos estaba lisiado Podemos con ellos Sí, váyanse el carajo Ya, perfecto Ya, perfecto Está claro Está claro que hay que matarlos Tengo uno allá Uno allá Allá hay otro más Acá lo veo La realidad afecta a las flechas Obvio, te voy a apuntar un poquito más arriba Así que vamos a bajar por acá Vamos a tratar de entrar con el máximo sigilo Porque lo más probable La otra está por allá Allá hay otro más O sea, estoy marcando tres Cuatro Tengo cinco Vamos a tratar de hacer esto rápido Pero con sigilo Porque si no Chiquitito Allá está el otro ¿Por qué lado viene? Hoy viene otro por allá No, no vieron nada No vieron nada Pasa, 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 pasa Y ya no lo tengo marcado ¿Bien o no? Ya se devolvió Y ya no sé dónde está Ya no me vio Tengo tres Que no me vea, que no me vea, que no me vea, que no me vea De vuelta me va a ver De vuelta me va a ver De vuelta, de vuelta Devuélvete, devuélvete ese Perfecto Se fue ¿Qué es eso? No voy a recoger las armas por ahora No las quiero Tratado de no meter ruido Ahí arriba está el otro Si ataco por acá El de allá arriba me va a ver Ya, nos vamos a devolver Y vamos a rodear Ya, perfecto Me disparó Me disparó Claramente el golpe Tiene que ser Directo en la cabeza O si no Estoy cagado Nada más por acá ¿Qué me he quedado acá ya? Ahora, municiones Chiquitita Creo que el resto No me ha visto Esta me escuchó Cuando este Este cayó herido Eso es lo que pasó Vamos a tratar De darle de acá En serio Con cuatro tiros Ahí le dio Esa era el último Deberían seguirnos Hasta aquí Hijos de puta Lárguense De la montaña O'Leary Buser Encontré El campamiento No Solo un par De rentes Que querían mudarse A nuestro refugio Como estábamos diciendo Es hora de pensar En irnos al norte Ahí está Lo gerrante Primero curaremos Tu brazo Y después nos preocupamos Por ponernos en marcha Iré por mi moto De con fuera Malditos freakers Que tratar de no meter Mucho ruido Alguanta Ahí Alguanta Ahí Alguanta Ahí Alguanta ¡Vamos! Vamos, vamos, vamos Ay, te esquivan O sea, son inteligentes Medidor de durabilidad Bueno, obviamente significa que mi bate se va Otra recompensa Maldita lluvia Si no son los freakers Es la maldita lluvia ¿Por qué siempre está lloviendo? ¿Dónde demonios estoy? Tengo que estar cerca Allá hay más Tengo que llegar a mi moto Acercarme Creo que son demasiados, ¿eh? A ver Voy por otro lado Voy a evitar hacerme el valiente Porque la verdad En un mundo así Hay que tratar de sobrevivir Tengo que acercarme Vamos, nena ¿Dónde mierda estás? Ah, y aquí llegamos Donde dejamos la moto Perfecto Aquí es Aquí es Aquí es donde la dejé No está Puta, nos robaron la moto Oye, está bastante bueno esto Yo estoy bien, bien enganchado ¿Cuánto llevamos? Ya llevamos un poquito más de una hora Mi moto no está Y de noche En la nada Mierda Maldición, Copland Oye ¿Tú eres el campamento Copland? ¡Celviados, está mi moto! Oye, alto Espera, maldita sea Hermano, no me llevé tu moto Lo juro No te mataré Deja de correr Pregúntale a Copland Yo no sé nada Oye Solo quiero mi moto No hice nada Ah Maldición, no está bien Ahora se lo llevé Tartén Lucer, ¿estás ahí? Sí, Dick ¿Conseguiste tu moto? No Los hombres de Copland Se la llevaron A su campamento Y con fuera Y ahí ahora ¿Para dónde voy? A ver En el mapa Ya perfecto Esa es nuestra base ¿No es cierto? Esa es casa El refugio de la montaña Combustible Y esto ¿Qué viene siendo? Este parece que es el lugar Del loco Loco Billy Parece Y aquí es donde voy yo Ahora Errantes en la montaña Así que el hombre de Copland ¿Qué es eso de allá? ¿Qué es eso de allá? Son cuerpos Esto es un refugio Sí, John ¿Eres tú? Un hijo de puta Se robó mi moto Yo no sé nada de eso Debes hablar con Mani Campamento Copland Campamento Copland Recompensas Un taller Ya claramente Este es un punto seguro Donde vamos a poder Comerciar Vamos a poder Lootear Comprar armas Reparar la moto Etcétera Y obviamente Es un lugar Donde nos van a ir dando Mayores recursos Si es que Cooperamos con ellos O sea Es la mecánica lógica De este tipo de juegos Cocina Recompensas A ver que hay aquí Recompensas Entrega de recompensas Puedes obtener y entregar Orejas de Freakers A los compradores De artículos De los campamentos A cambio de confianza Y créditos Crédito por lo que entiendo Es el dinero Con que se maneja aquí Sí, hola Tengo 14 Ah, eso es lo que recojo De ellos Una Bien Sí Déjame asegurar De tener suficientes créditos Orejas de Swarmer Es un tipo de Freaker Y esto es orejas de Noobs Ah, una sola oreja de Freaker De acuerdo Es lo único que tengo hoy Perfecto O sea, es como la moneda de cambio No sé para qué quieren orejas ellos Algo deben hacer con eso Nos vamos Si yo alguien te lee Hola, Manny Oye, hace tiempo que no te veía O quizás estuve muy ocupado Trabajando Si te esfuerzas te alimentan Sí, así es la vida de campista Sí, la vida de un campista Una vez leí un libro El Zen y el arte de la reparación de motos ¿Lo leíste? No, no tenía tiempo para libros en esos días Sí, tenía una tienda en Fairwell Hacía que todos los mecánicos lo leyeran Decía, nuestro trabajo requiere mucha paz mental Prueba a trabajar con hambre Eso ayuda a concentrarse Manny, estoy buscando una moto ¿Ah, sí? Hey No, no quieres esa ¿Por qué no? Bueno, acaba de llegar Un maldito hijo de puta la dejó en la mierda Para que se oxidara No, nos cagaron la moto Cabrón que no sabía nada de motos Pobre idiota Sí, exacto La llenaron de balas Oh, no dejaron nada Ni siquiera tenía bomba de combustible Nos habría venido bien Ay, vaya Una bomba ¿Cómo esta? No Nos cagaron la moto Bueno, ahora obviamente vamos a tener que partir con una moto muy básica Y vamos a tener que empezar a desarrollarla Por lo más lógico La gente dice muchas cosas allá afuera en la mierda La gente de aquí se cuida entre ellas Pero si le quedan varios días sin comida Pues, verás cómo se pone ¿El lago no es suficiente? Sacamos muchas truchas El lago se llena de nieve No queda nadie para abastecerlo con pescado Así que tarde o temprano se acabarán Como todo lo demás El niño cazaba aquí con mi padre Construíamos trampas para venado por aquí Poníamos trampas de sal debajo y nos atrapábamos Algunos inviernos teníamos tanta carne que no se terminaba No creo que en ese entonces fuera legal cazar venados Mi padre solo seguía una norma La constitución de los Estados Unidos Si pudiera vernos ahora Estados Unidos La tierra de los nubes Esos somos Linternita Ya, pues ¿Para dónde vamos? Vi a Leon el otro día ¿Sí? Me estaba trayendo algo ¿Estás seguro? Ah, el que nos pidiamos al principio La gente aquí está sufriendo mucho, Dick Oh, Leon Doug dijo que se marchó Nadie lo ha visto Te diré algo Tú encuentras sus cosas Y me las traes A mí, Dick Hace eso Y bueno Veremos qué puedo hacer por ti Quiere el mapa La moto La que tu gente robó La que destrozaron Recuperamos, Dick Recuperamos ¿Está bien? Intentaré tenerla en mente Por cierto, bonita gorra ¿Qué? No, ahí está No vuelvas a tocarme Un momento Leon llevaba una gorra igual, ¿no? Hucko Te juro por Dios No Si quieres hacer negocios aquí Tienes que hacer encargos para mí Hucko Mierda Ok Como sea, ya estoy aquí Así me gusta Unos errantes han estado atacando los viajes de mis cargamentos Se metieron en la torre de radio en la montaña Leary ¿Ese no es tu territorio? No, no lo es Pero Me encargaré de ellos Más te vale que lo hagas Bueno, claramente el Leon Este personita que matamos al inicio El mapa que tiene Y el del cementerio que nos habló Es porque debe haber una gran cantidad de recursos ahí Que debe ser lo que quiere este tipo Ahora Ahora Por otro lado También nosotros andábamos cazándolo Porque tenía precio su cabeza O sea Otro grupo de personas encargó matarlo ¿Cachai? Entonces Ojalá nos den nuestra moto Necesito una moto ¿Qué estás aquí? Oye, Dick Dick Espera Solo quiero decirte que lo siento No lo sabía Te lo juro Oye ¿Tienes alguna idea del tiempo que le dediqué a esa moto? Estaba muy modificada, Manu Sí, lo sé Te recompensaré Lo juro Armé una nueva ¿Le llamas moto a ese pedazo de mierda? Lo sé No es Mira Estaré alerta A más ¿En serio? ¿En serio el juego se pegó? ¡A comer! ¿Qué forma de terminar este gameplay? ¿Cómo se puede haber caído? ¿Saben qué? Esto es súper raro A mí no se me O sea Es primera vez que se me cae un juego O sea Dentro de todos los años que he jugado Hay veces que me ha ocurrido este tipo de cosas Pero muy rara vez O sea ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a seguir jugando por mi parte Cuando utilice el parche del día uno Y según viendo cómo se vaya dando el juego Porque obviamente este es un primer acercamiento al juego Está súper Como O sea Para los que ya jugamos Llevamos harto tiempo jugando este tipo de juegos Es como Súper lógico lo que está pasando Todavía no tenemos muchas libertades No tenemos muchas O sea Esto todavía no se pone denso No se pone experso Entonces ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero avanzar un poquito más Quiero encontrar mucho más Más historia Y cuando ya estemos en un punto En que el juego se ponga medio cabroncillo Cuando tengamos que pelear contra las hordes Y todo ese tipo de cosas Yo creo que voy a preparar quizá un segundo capítulo ¿Ya? Pero ojalá les haya gustado bastante El juego se ve súper súper pago Se ve bastante entretenido Si pueden Jueguenlo Está pero guapo 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 ¿Ya? Para esta semana Porque bueno Este video lo estamos subiendo Ahora el fin de semana Antes que se acabe este mes Pero para esta otra semana Vamos a tener Un nuevo capitulito De otro gameplay Que es el de Sekiro Que es el que se los debo Que viene guapísimo Y también vamos a tener Un Una revisión A un libro de arte Que también tenía pendiente ¿Ya? Así que eso Cuídense Nos estamos viendo Sigan viendo El contenido que está en el canal Hace poquito Tuvimos el unboxing de Sekiro Que si no lo han visto Los voy a dejar ahora el link Al final de este video Y nos estamos viendo En otra En otro capítulo O episodio de este canal Cuídense Chao Descansen Chau Chau ¡Gracias!